Hola, yo soy Roxana Castaños. Bienvenido a La Intención del Día, un podcast de Sonoro para dirigir tu energía hacia un propósito de bienestar. Hoy conecto con más profundidad con las experiencias y personas de mi día, abriéndome a un sinfín de oportunidades que existen para mí. La ausencia o la inercia con la que vivimos la vida por encimita nos limita para poder ver las oportunidades que nos rodean todo el tiempo. La presencia nos ayuda a observar con más precisión y conciencia cada momento y también a entrar profundo en nuestras experiencias y conexiones. El universo es un espacio lleno de amor, de vida, de oportunidades y bendiciones para nosotros. Y claro que podemos nadar en este mar de amor y satisfacción. Tan solo hay que conectar con él abriendo nuestro corazón y sintiéndonos merecedores de lo mejor. Las oportunidades no son solo milagros enormes que cargan consigo la evidencia de un gran cambio. Las oportunidades están en cada detalle porque esos pequeños pasos son las semillas de efectos maravillosos. Una vez sembradas, el cuidarlas y alimentarlas nos prepara para recibir sus frutos. Una vez que estemos listos, cosechamos esa paz y esa satisfacción que en algún momento empezamos a crear. En esta meditación vamos a darnos ese espacio para abrir nuestro corazón a este universo tan vasto de amor y de grandes oportunidades. nos ponemos derechitos y cerramos nuestros ojos. Esta vez nos enfocamos en abrir muy bien nuestro pecho. Recordemos que abrir nuestro pecho es abrir nuestro corazón. Empezamos a respirar conscientes, inhalando y exhalando sin intentar controlar nuestra respiración. Inhalamos una vez más. Y vamos a llevar nuestra atención al centro de nuestro pecho para visualizar un aro de luz verde girando hacia las manecillas del reloj. Inhalando y exhalando abriendo el chakra de nuestro corazón para dar y recibir. Activando esta capacidad de abrirme a las oportunidades de la vida. Inhalamos y exhalamos conscientes, visualizando este gran aro de luz en nuestro pecho. Activando nuestra capacidad para dar y recibir. Hoy conecto con más profundidad con las experiencias y personas de mi día abriéndome aún sin fin de oportunidades que existen para mí. Sembramos nuestra intención. Mientras en la siguiente exhalación aprovechamos para expandir nuestro amor a la humanidad. Exhalamos liberándonos con una sonrisa y agradeciendo nuestra vida. Y cuando nos sintamos listos, abrimos nuestros ojos. Hoy es un gran día.